¡Buenos días! ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Hoy es el baile de la princesa. No es hoy. Gabi es el viernes. Hoy es viernes, mami. ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Tenemos que alistarnos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, ven! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ups! ¡Sí! ¡Mami! ¿Qué hay de los vestidos? No tenemos. ¡Pero tengo una idea! ¡Espérame aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Déjame intentarlo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Terminé! ¡Mira! ¡No se ve bien, mami! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Así? ¡Shh! ¡Cucú! ¡Ew! ¡Tengo una idea! ¡Corre! ¡Asombroso! ¡Sí! 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 ¿Qué? ¡No es un vestido de princesa! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Ya estamos listas para el baile! ¡Vamos!